El aceite de palma está en la mayoría de productos empaquetados que comes y es el más consumido en el mundo y también en la Unión Europea donde se calcula que cada ciudadano toma queriendo o sin querer 60 kilos de esta grasa al año. España es el tercer país importador de la UE tras Holanda e Italia. El aceite de palma está en las patatas fritas, galletas, natillas, quesos fundidos, bollería industrial, la margarina, el chocolate y también en lo que no se come como jabones de limpieza, las velas, cremas hidratantes o pintalabios ya que este aceite proporciona precisamente ese aspecto cremoso. Este aceite vegetal surgió como alternativa fácil y barata a las grasas trans y sus efectos nocivos. Se saca al prensar el fruto de una palmera africana que crece muy rápido y es muy rentable de cultivar. Con la misma rapidez degrada el suelo y está haciendo estragos en los bosques del sudeste asiático. Además su cultivo multiplica la emisión de gases de efecto invernadero. A la industria le resulta muy barato y muy útil porque tiene un 50 por ciento de ácidos, grasos saturados, sobre todo ácido esteádico y ácido palmítico que permiten que el producto aguante sólido hasta los 70 grados de temperatura. También hace que alimentos como el pan de molde o las chocolatinas se conserven mucho más tiempo de lo normal. El aceite de palma nos expone a un mayor riesgo de sufrir problemas cardiovasculares porque sus componentes tienden a acumularse en las arterias taponándolas. Además provoca un aumento del colesterol que conocemos como un malo. Según los expertos la solución no pasa por sustituir el aceite de palma por otros aceites como el de soja, sino en dejar de comer tantos productos procesados y optar por una dieta saludable basada en alimentos frescos.